Impacto 68 Fue aquella vez en que te vi Mi corazón se quedó en ti Con mi esperanza y mi fe Mas yo sé bien que tú Al igual que esas mariposas Que alzan el vuelo y se van Se van de rosa en rosa Tú fuiste esa mariposa Que un día dejas de mi rosa Para marcharte a otro jardín Que un día dejas de mi rosa Mas yo sé bien que tú Al igual que esas mariposas Que alzan el vuelo y se van Se van de rosa en rosa Tú Un día a mí regresarás Porque te he dicho mi amistad Con esta rosa en el jardín Impacto 68 No, amor No me pidas que me vaya en primavera No, amor Pues sería traicionar a aquel poeta Que escribió Que escribió Que la primavera une corazones Que es la estación que renacen los amores La que trae su verdor La que trae su verdor También sus flores No, amor No me pidas que me vaya en primavera No, amor No, amor Pues sería traicionar a aquel poeta Que escribió Que la primavera une corazones Es la estación que renacen los amores Es la estación donde nacen los amores La que trae su verdor También sus flores Ay, amor No me pidas que me vaya en primavera No, amor No, amor No, amor No, amor No, amor No podemos terminar este poema que escribimos cuando nacen las estrellas que palpitan al sentir lo que yo siento. Hasta mañana con otra noticia musical.